La Biblioteca Pública Municipal y el Instituto Nacional de Aprendizaje en Pérez Celedón por primera vez llevaron a cabo la conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense. La actividad tuvo lugar en el gimnasio de Lina en Villaligia, en este cantón, donde hubo exposiciones de pinturas, ropa, máscaras y demás relacionadas con esta cultura. Para hacer una actividad en conjunto y aprovechar las fuerzas de ambos para poder hacer esta conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense. Bueno, en este caso, Raquel, aquí lo que es una exposición es salirse un poquito, ¿verdad?, de la rutina, hay exposición de cuadros, de pinturas, hay varias máscaradas. Sí, bueno, tenemos exposición de cuadros relativos al tema, ¿verdad? Algunos cuadros son por artistas locales, la mayoría son de Pérez Celedón y algunos son por artistas nacionales. Definitivamente tenemos las máscaras de Don Mayne Horaria Suba, ¿verdad?, que él es mascarero de profesión, es carguísima también. Tenemos una parte donde tenemos los libros de la Biblioteca Pública con respecto al tema, ¿verdad?, del negro en Costa Rica, la colonización, la colonia, todo este trasfondo histórico, incluso derechos y todo este tema al respecto. Ya nuestra legislación nos da un peso todavía más de obligación a celebrar, si bien es cierto, pues la región del Caribe o nuestra provincia de Limón siempre es el referente en lo que es la cultura afrodescendiente, pues creo que cada vez los aportes son más en el resto de regiones, en todos los cantones de nuestro país y bueno, en adelante esperemos que esta celebración, esta primera edición de celebración que hacemos hoy, 31 de agosto, pues en tributo a este aporte tan importante, cultural, artístico, deportivo de nuestros afrodescendientes, pues sea lo sucesivo en nuestro cantón de Pérez Celedón. Así que yo creo que es un paso y como bien usted lo dice en la introducción, pues es histórica esta celebración, pues y esta reunión que hoy tenemos acá para hacer este bonito acto. Toda la descendencia afrocaribeña en nuestro país es una cultura sumamente rica y nosotros como región brunca, pues nos estamos sumando en esa comemoración, mediante una alianza, pero en este momento público, público, ¿verdad?, con la Municipalidad de Pérez de León, donde ha sido fundamental el trabajo logístico, hoy tenemos una presencia importante, tanto de estudiantes, invitados, como de personal administrativo, tanto de la Municipalidad como de Lina, y creo que todos tenemos que sumar en esto, realmente estamos en una gala, ¿verdad?, estamos diciendo el país, la brunca está presente en una fecha tan importante como la conmemoración afro-costaliciense. El dedicado de esta actividad fue el escritor y músico Leslie Gabriels. Diez años tengo de vivir en Pérez Celedón, y esta invitación no creo que me la merezca, pero es el Día del Negro, entonces, no, no, si me la merezco, si me la merezco. Hay que decirlo con orgullo. Claro que sí, claro que sí. Yo no soy de Limón, yo soy de Turrialba, toda mi familia es de Limón, pero hasta Turrialba llegó la manada. Bueno, y llegó hasta Pérez Celedón también. Llegó hasta Pérez Celedón, que por cierto, quiero hablar de la historia del negro en Pérez Celedón, que es muy interesante, que por cierto, hay familia mía desde hace 50 años aquí en Pérez Celedón. Entonces, está muy interesante y muy agradecido, muy agradecido porque uno no espera, yo esperaba estar en Limón hoy, pero mira, me toca la responsabilidad de estar acá y ver todos estos cuadros y ver toda esta gente, es muy emocionante, estoy, ya me siento, ya estoy nervioso. Además, hubo hasta un monólogo y otras actividades. Bueno, realmente hoy vine acá a presentar un poco de la historia de la cultura negra, pero más allá de la llegada de las personas negras a Limón y remontándonos hasta el tiempo de la colonia, cuando en Costa Rica tuvimos esclavitud o personas esclavizadas y entonces ha sido mi trabajo, ha sido rescatar esa parte de la historia. Y las máscaras tienen que ver no solo con la cultura negra, sino con toda la identidad costarricense, los animales, los personajes de Costa Rica, la biodiversidad. Esperan que esta conmemoración se siga teniendo aquí en Pérez Celedón.